... Nos vamos a reunirnos con asociaciones y colectivos... ...hoy empezamos con Plataforma Justicia de Todos y Todas... ...Sisej, que es el Sindicato de Secretarios Judiciales... ...y a la Asociación Libre de Abogados... ...que nos parece gente muy potente en justicia... ...y que para un primer contacto evidentemente... ...nos dejamos fuera a otros colectivos de sociedad civil... ...que queremos atender inmediatamente... ...asociaciones judiciales, sindicatos de personal de justicia... ...y bueno, colegios de abogados, etcétera... ...pero nos parece importante oír a las personas... ...que saben de justicia igual que nosotros... ...para establecer prioridades, tanto en materia legislativa... ...como en materia organizativa y estructural... ...porque es el poder y la administración más olvidada... ...seguro por el Gobierno. ¡Suscríbete al canal!